La verdad yo pienso que es esencial, porque si hablan de cifras yo creo que hay muchas mujeres que por ende no denuncian porque no tienen una acogida. Una casa de acogida era una de las demandas necesarias para entregar un espacio de protección a mujeres en casos extremos de violencia intrafamiliar. Una de estas residencias ya está instalada en Linares, iniciativa presentada por la ministra del CERNAM, Claudia Pascual, junto a 150 dirigentes sociales de la provincia. Son dispositivos que nos permiten trabajar con los ámbitos más complejos y de mayor riesgo de las mujeres que viven violencia. A esto se suma el trabajo de los siete centros de la mujer que existen en la región y por supuesto también al trabajo que estamos haciendo de prevención en violencia contra las mujeres a partir del trabajo en alianza con dirigentes y dirigentes sociales. Además hay que trabajar como dirigentes sociales para dar a conocer a la comunidad que hay una gran casa de acogida y poder así ayudar a las mujeres que les cuesta tomar esta gran decisión de dejar a ese hombre maltratador. En un momento especial fue visitada por representantes sociales y autoridades puesto que se mantendrá por razones obvias en reserva su ubicación. A mí no me gustaría estar inaugurando casas de acogida pero la realidad nos dice que en nuestra región este tema de la violencia intrafamiliar es uno de los temas que está sobre los promedios nacionales de denuncia. Va a permitir dar protección a aquellas mujeres y sus familias y sus hijos que corran algún tipo de riesgo vital que tengan víctimas de violencia contra la mujer para poder entregar no solamente el lugar donde ellas puedan alojar, pernoctar sino que además esto va complementado con asesoría jurídica, psicológica para poder también trabajar con ellos, trabajar con nuestros niños desde el punto psicológico. Tenemos seis femicidios frustrados acá en la región y de ellos dos a lo menos son de acá de la provincia de Linares. Recordemos el caso de una mujer que fue agredida por su pareja de la comuna de Parral y que aún está internada en el hospital de acá de Linares en una situación bastante grave. La inversión realizada para habilitarla es de 100 millones de pesos siendo la casa número 14 de las 25 comprometidas en la meta presidencial.